Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Ok, ¿cómo están chicos? Gusto saludarlos, espero se encuentren bien. Vamos a iniciar hoy con la clase. Hoy tenemos clase de práctica de taller y vamos a ver lo que es guión, pero verlo de otra forma. Bueno, de una forma gráfica sería la expresión correcta. Y bueno, entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos estado viendo para que lo veamos más despacio, empezando con lo que es el guión y vamos a ver lo que es el storyboard. Entonces, el guión, lo que habíamos hablado era de que un texto o libreto que especifica los contenidos y detalles necesarios que pueda desarrollarse una obra o una emisión de televisión, cine, teatro o radio. Este escrito actúa como guía para quienes participan en la obra en cuestión. O sea, el guión va a ser una guía de qué es lo que los personajes o incluso las personas que están detrás de cámaras tienen que hacer al momento de estar grabando algún contenido que tengamos que hacer. Es como una guía de lo que nosotros tenemos que hacer durante todo el momento que estemos grabando cualquiera, si es televisión o si es radio. Entonces, en el guión se expresan las indicaciones que debe seguir el operador técnico y los locutores. Hay tanto indicaciones técnicas como indicaciones solo para las personas que van a actuar o hablar. En este caso, los locutores. Y vemos los diferentes tipos de guiones que existen. Uno de ellos es el guión técnico. El guión técnico habla sobre las cuestiones técnicas que está la persona detrás de escena. Por ejemplo, en qué momento tiene que colocar un efecto, en qué momento tiene que colocar un corte de sonido, o un corte de música, en qué momento tiene que colocar, no sé si estamos hablando de video, en qué momento tiene que cortar y pasar a la siguiente escena. Todos esos elementos van en el guión técnico. En el guión literario va solamente el texto. Y van algunas indicaciones técnicas, pero son de guía para las personas quienes van a decir esas líneas o van a decir esos textos. Entonces, realmente, esos son los dos tipos de guiones. Y hay un tercero, que es el guión técnico-literario, donde vamos a mezclar las dos cosas, donde van a ir tanto especificaciones técnicas como especificaciones para el locutor. Se dan cuenta, aquí está un poco más completo. En el guión, en la parte de lo técnico, tenemos qué efectos van a colocar el ambiente que tiene que colocar la persona que está en control, ¿sí? Y en la parte del literario vamos a colocar cómo es la voz que tiene que colocar la persona que va a estar leyendo el texto. Por ejemplo, voz suave, narradora incertidumbre, voz incertidumbre, voz hermética, preocupada, desolada. Esos elementos son los que hay que colocar cuando solo estamos hablando de el guión literario. Entonces, igual hay otra forma de... Bueno, ahí... El guión puede ser abierto o cerrado. ¿A qué me refiero con esto? En cerrado me refiero a que no se pueden hacer ningún cambio y al momento de estar realizando el spot o grabando el video, por decirlo así, no se puede hacer ningún cambio y se tiene que ir como va. O sea, no podemos modificar nada. En cambio, el guión abierto sí podemos hacer cambios y esto sucede más cuando se están dando actividades de forma... En vivo, por decirlo así, de que a veces surge algún otro detalle. Entonces, a eso me refiero cuando... A eso nos referimos cuando tenemos un guión abierto, de que al momento de estar realizando o de estar grabando o de estar... Bueno, sí, grabando, sí se pueden realizar modificaciones. Ahora, ya conociendo lo que es el guión... Guiones de radio, nos vamos a esta parte de los guiones gráficos. Y más que todo conocido como Storyboard. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la palabra Storyboard. Eso es como que... ¿Cómo va avanzando la historia en diferentes sitios? Más o menos. ¿Alguien más ha escuchado de la palabra Storyboard? Bueno, igual aquí se los dice, ¿no? Es un guión gráfico. Entonces, el Storyboard, dices, es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, para previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse. El Storyboard es el modo de previsualización que constituye el modo habitual de preproducción en la industria film. O sea, ¿qué significa esto? El Storyboard es una secuencia de bocetos. O sea, como nosotros hacemos bocetos al momento de estar diseñando previo a pasarlo a Illustrator o a cualquier otra plataforma digital que nos ayude a diseñarlo de forma digital. El Storyboard es igual. Es como un boceto, solo que tiene que tener una secuencia relacionada a la historia que nosotros vamos a contar, a la historia que nosotros vamos a animar, o vamos a filmar. Entonces, aquí hay un ejemplo y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esto. Se trata de un conjunto de imágenes que forman una guía visual mediante la cual se pueden previsualizar escenas que van a grabarse. Entonces, el Storyboard es un guión gráfico. Como lo decimos, es un guión como lo tenemos en la radio, que es un guión que nos guía qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir. El guión gráfico nos ayuda a nosotros a saber en qué momento colocar las escenas en la descripción. Entonces, ¿cómo crear un guión gráfico? Uno, para hacer un Storyboard hay que contar previamente con un guión, lo que les decía, y es que a la hora de elaborarlo partiremos siempre de un texto que funcione como una guía que debemos seguir. Una vez tengamos claro lo que queremos plasmar en el Storyboard, podemos hacerlo con algo tan simple como un lápiz y una hoja en blanco. Entonces, primero tenemos que saber cuál es nuestra historia, qué es lo que nosotros queremos contar. Y para eso vamos a hacer un guión literario donde vamos a escribir qué es lo que va a decir la persona y en qué momento queremos que pasen las cosas. Entonces, una vez teniendo ese guión previamente con la historia que queremos contar y las acciones que quieren hacer, ya podemos nosotros trasladarlo y plasmarlo en el Storyboard con los dibujos o con los bocetos previos. A la hora de crear el Storyboard no es necesario ser muy detallista y es que el Storyboard se compone de bocetos rápidos y simples de forma que el resto del equipo de rodaje pueda entenderlo con facilidad. Como decía ahí, no tiene que ser tan complicado y dibujos tan complejos aunque les voy a mostrar los que hacen en Disney porque, como decía ahí, todos tienen que entenderlos e incluso el equipo técnico tiene que entenderlos. Entonces, son bocetos, como decía ahí. Además, podemos añadir una breve descripción debajo de cada plano en la que incluir diferentes indicaciones, en la que podemos incluir diferentes indicaciones como frases de personaje, movimiento de cámara, etc. Si hablamos de movimiento de cámara es cuando ya vamos a grabar alguna, no sé, alguna película o algún elemento donde ya haya personajes en vivo y que digamos que utiliza la cámara. Pero, por ejemplo, si estamos utilizando animación no es tan necesario hacer esos cambios. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo se pueden realizar guiones gráficos. Igual, después nosotros vamos a realizar uno para que sepamos cómo trabaja cada uno de estos elementos al momento de estar realizando nuestra animación. Entonces, este es un ejemplo de cómo realizar un storyboard. Si la reconocen, es de Aladdín. Y si se dan cuenta, tiene una secuencia. Empieza empieza aquí. Esta es la número uno, la número dos, la número tres, la número cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Sí? Tiene que tener una secuencia. ¿Sí? Aquí abajo, si de acuerdo, están como que los planos que se van a utilizar, por decirlo así. Y, si se dan cuenta, no es un dibujo muy complejo, simplemente están blanco y negro y son trazos del personaje que está en, bueno, el que está, es el principal en ese momento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otra, si ustedes la reconocen, es de, Cenicienta. ¿Sí? Entonces, es cuando están las hadas madrinas en la casa haciendo un pastel y también confeccionando un video porque Aurora iba a cumplir ya ¿qué? ¿16 años? ¿No estoy mal? Entonces, es una secuencia. Primero pasa esto, luego pasa esto, luego pasa esto, y pasa esto. ¿Sí? O sea, va de izquierda a derecha siempre, como si estuviéramos siguiendo. Igual, son bocetos rápidos, son bocetos simples que se pueden realizar. No es de que se tenga que dibujar el personaje como tal, solamente se hace un boceto de qué es lo que se tiene que hacer y si se dan cuenta en la parte de abajo hay como que pequeñas indicaciones sobre qué es lo que dice o qué es lo que lo que se va a colocar en ese momento. Por ejemplo, se toma aquí como que rosa, ¿no? Algo así. Entonces, es como que un pequeño guión gráfico, como dices, Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de, de, del hilo y Stitch y se hace la pequeña, la pequeña secuencia donde Stitch está afuera, escucha que abre alguien, si se acerca al plano o no, ya está aquí, sale el hilo, lo mira, lo rechaza, sigue caminando, él se queda solito, baja sus orejas y él lo sigue, ¿no? Se entiende lo que va a pasar aunque no haya movimiento y ese es el punto de la story, de que se tenga la secuencia de qué es lo que va a pasar aunque no tengamos el movimiento todavía como tal. Y por último, la, bueno, esto ya hacía película donde tenemos personajes que es de Harry Potter, ¿no? Bueno, perdón, y si se dan cuenta aquí ya muestra lo que son flechas del movimiento de cómo lo tiene que hacer el personaje, por ejemplo aquí, que va para adelante, ¿no? Y cómo es de que se tienen que hacer los planos, o sea, dónde se tienen que enfocar la cámara, por ejemplo, aquí la varita va para arriba, aquí como que da vuelta, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta en la parte de abajo está como que como que el texto que tiene que aparecer en cada, en cada, en cada secuencia, en cada cuadro, porque así se le llama a esto, cada cuadro, y pues ya colocar este, la animación y ya juntarlo todo en postproducción, ¿no? Entonces, va a depender de cómo nosotros queramos hacer el storyboard, va a depender de nosotros qué es lo que queramos transmitir y cómo lo queramos hacer. Igual, ahorita nosotros somos como que los creativos en el momento de estar realizando nuestro storyboard. Y tenemos una última de Wally. Igual, si se dan cuenta, son bocetos rápidos, no dibujan como tal a los personajes. Obviamente, el personaje no va a salir igual en cada boceto, ¿sí? Si se dan cuenta. Wally, nombre, Wally. Y aquí, si se dan cuenta, da un pequeño, da un pequeño, es una pequeña referencia de qué es lo que va a decir el personaje, ¿no? Entonces, nombre, Wally, igual, que es cuando se conoce. En un minuto solo vamos a empezar a poner mi compasión. Sí. No sé si hay alguna duda hasta dónde vamos. No sé. Entonces, se dan cuenta es una secuencia de cómo pasan las acciones en la escena donde están ellos dos conociéndose. No sé si tienen alguna duda. No sé. si se dan cuenta, lo que tengo en pantalla, es un pequeño ejemplo de cómo se puede desarrollar un storyboard en físico donde ustedes puedan dibujar. Entonces tenemos los cuadros, cada cuadro, es decir que cada uno de estos cuadros, así se llaman cuadros, aquí colocamos el número de escena, por ejemplo, uno, dos, tres, etcétera, y el shot es, se me olvidó que es shot, pero es como que el número de grabación, sí, el número de grabación. Entonces, si se dan cuenta, en una escena a veces aparecen varias tomas, por ejemplo, aquí en el igual, que es solamente una escena, aparecen todos estos cuadros. Entonces este es escena 1, cuadro 1, escena 1, cuadro 2, escena 1, cuadro 3, escena 1, cuadro 4. Y ahí ir viendo, por ejemplo, esto es solo una escena, y cuadro 1, cuadro 2, toma 1, toma 2, toma 3, toma 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera. Entonces, esto aquí dice que es la número 2, ¿no? Entonces, va a depender de nosotros cómo lo queramos ver. Si lo vamos a realizar en físico, tenemos que colocar eso. O sea, ya teniendo nosotros nuestro guión escrito, donde ya sabemos qué es lo que va a pasar, en qué momento va a pasar, y qué es lo que va a decir cada personaje. El guión literario, ahorita les voy a mostrar otro ejemplo del guión literario, y lo que vimos al inicio, bueno, por ejemplo, este. Aquí está el guión literario, ¿no? Donde colocamos qué música de entrada, la presentación, y qué es lo que va a decir cada persona. A eso nos referimos con guión literario, o sea, vamos a colocar como que todo en un solo texto. Y aquí vamos nosotros a dibujar. Por ejemplo, si vamos a hacer un spot o un anuncio para que sea de animación, para alguna empresa, nosotros ya tenemos que colocar aquí, este, qué es lo que va a aparecer el primero, qué va a aparecer el segundo, el tercero, el cuarto. No sé si tienen alguna duda relacionado a esto. Y colocamos el número de página también. No sé si tienen alguna duda. No, no importa cuántos hagan. Por ejemplo, lo pueden hacer en físico, o si no, la bocetación la pueden hacer en físico, o si no, la pueden hacer en ilustreo. Y solo déjenme abrir ilustreo. Creamos nuestro documento normal, puede ser horizontal o vertical. Utilizamos el vertical. Aquí igual, tenemos los cuadros, podemos colocar dos cuadros, los cuadros de la misma tamaño. Solamente los duplicamos. Sí, voy a subir la presentación. Y al momento de estarlo realizando, si no queremos hacer boceto en físico, lo podemos hacer en digital, pero la diferencia es de que lleva un poquito más de tiempo. Sí, voy a subir el pincel. Sí, voy a subir el pincel. Vamos a utilizar la herramienta. Aquí está, la herramienta. Entonces, con... Bueno, si tuviéramos una graficadora, sería un poco más fácil al momento de estar realizando un boceto. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer el boceto de una pelota, mi círculo realmente no es tan perfecto. Entonces, secuencia 1, aquí podemos dibujar como que el paisaje está solito. Bueno, pero no va a salir igual como que si lo estuviéramos realizando en físico, porque el... Al menos... Bueno, a mí se me facilita un poco más el poder estar realizando estos elementos. Por ejemplo, le vamos a hacer ojo, ¿no? Y así como que los detalles. Va a llevar un poco más de tiempo, porque ustedes saben que cuesta un poco más hacer estos elementos en Illustrator, pero es el mismo concepto. Es bocetos, no tiene que ser un dibujo específico o tan detallado como tal, ya que solo es un boceto de cómo tiene que ir la secuencia. Ya les mostré cómo... Bueno, ya les mostré ejemplos de cómo tiene que ir una secuencia. Cómo va a ir una secuencia, o sea, la 1, 1, qué es lo que va a aparecer de primero, qué es lo que va a aparecer de segundo, tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Qué es lo que va a aparecer de segundo, tercero, etcétera? Bueno, déjenme ver, no recuerdo ahorita su tarea. Bueno, si no estoy mal, su tarea es de realizar un spot de radio que va de la mano con lo que estamos trabajando, es cómo realizar primero el spot y luego realizar un storyboard para una animación de anuncio de algo pura salvavidas. Bueno, si colocan texto, un poco de texto no es mucho, y dibujos. Si esa animación, como no lleva texto, iría en... Entonces, solo colocarían los dibujos. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo la animación que les digo, y de último sí va a aparecer texto, entonces, dentro de los dibujos vamos a colocar qué textos van a aparecer. Por ejemplo, en tu caso, José, si quisieras hacer esta pequeña animación, sí tendrías que... Si ya tienes dibujado al personaje, tienes que contar como que una historia del personaje. Entonces, al momento de estar contando la historia, haces tu... Bueno, cuentas la historia, haces el storyboard, no lo dibujas como tal, y ya luego lo puedes pasar a Illustrator para poder animarlo o digitalizar. Y esto, esta tarea, una cosa, vamos a hacer el storyboard y también vamos a tener que hacer el guión de eso. Ajá. Guión de radio para un spot y este... Storyboard para una animación. Bueno, es como si estuviéramos trabajando en animación para redes sociales. Recuerden que ahorita estamos viendo campañas publicitarias y ahorita ya en la publicidad ya no vamos a utilizar tanto vallas o afiches, sino que vamos a utilizar más animación para Facebook, animación para Instagram o cositas así que nos van a servir. Entonces, la animación no lleva mucho texto, sino que simplemente... o a menos, lleva texto a menos de que sea una animación con audio. Pero, por el momento no vamos a ver eso, solo vamos a ver lo que es animación. Entonces, sí, solo son los dibujos al momento de estar haciendo la tarea. No sé si tienen alguna otra... Sí, o sea, sí va a llevar la secuencia, solamente que no va a llevar... Vamos también. Ok. Vamos a hacer nuestro guión. Ya sé qué vamos a hacer. ¿Por qué no están viendo? O sea, como vamos a hacer una animación, vamos a utilizar esto que tenemos aquí. Por ejemplo, de primero va a salir... No voy a tomar esta idea, por cierto. Va a salir aquí nuestra... Ay, no. Nuestra botella de agua pura, ¿no? Como que... Aquí vamos a... Entonces, bueno, aquí hay un segundo texto y hay como que un texto aquí, ¿no? Donde diga... ¿Quieres estar saludable? Por ejemplo. Entonces, ya sale más... El agua pura y, por ejemplo, aquí... Vamos a hacer... Por ejemplo, tenemos algo para... O sea, si no lo podríamos hacer igual. Por ejemplo, aquí con las X. Porque esto significa texto. Y, por ejemplo, aquí ya presenta su nueva imagen. Que es como que un galoncito. Chiquito. No sé si existe. Digamos que yo lo creo ahorita. Y, por ejemplo, busca nuestra nueva imagen. Y en otra escena... Y en la otra escena lo colocamos aquí, ¿no? Aquí. Y... El logo de agua pura salvavidas. Y así quedaría como que mi animación. O sea, sí tiene que ir la secuencia de cómo va a ir la animación. Bueno, ¿sí quedó un poco más claro? O hacemos un ejemplo ahorita y rápido. Otro ejemplo, perdón. Igual, esto lo pueden realizar a mano. No necesariamente lo... 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 Lo realizan en... En... Digital. ¿Quedó más claro cómo se tiene que realizar? ¿El storyboard de la animación? Bueno, del anuncio, más bien. Ustedes me dicen. Sí. Ajá, si lo hacen a mano, solamente le toman foto. Y ustedes eligen qué es lo que se les hace más práctico. Si se les hace más práctico hacerlo en digital, hacer la visitación en digital. O si se les hace más práctico, hacerlo a mano. Y si lo hace a mano, solamente toma foto y lo agrega a su documento final. No, no importa el tamaño de la hoja o dónde lo vayan a realizar. O sea, realmente... Sí, se puede entregar en Word. Porque solamente estamos realizando guión y storyboard. Sí lo pueden realizar, entregar solamente en Word. Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra duda, yo, cabal, ahorita les subo la positiva. No, no me manden documentos en Illustrator. Si lo hacen en digital, mándenmelo como imagen o como PDF, pero no me manden documentos en Illustrator. Entonces, si no tienen ninguna otra duda y si está todo claro, pues eso sería todo, chicos. La tarea no está tan complicada. Ya la otra semana ya vamos a empezar ya a trabajar esos elementos ya de forma real. Espero esta semana, bueno, ya no tenemos muchas clases, entonces espero esta semana me manden su propuesta de proyecto, su propuesta de empresa que van a hacer o producto que van a hacer para poder empezar a trabajar con ello. Y, bueno, pues eso sería todo. Gusto verlos, saludarlos, y espero se encuentren bien y nos vemos en la próxima clase. Por cierto, ahí me pueden escribir. Adiós, señor. Adiós, bonito día. Pero si quieren, veamos lo del producto. Tenemos 15 minutos. Es que yo digo porque qué tal si está mal nuestra idea, entonces podemos pensar. Ok, entonces si quieren coméntame la idea de su producto y veamos eso. Yo estaba pensando en crear como algo más natural, entonces estaba pensando en crear algo para la cara, pero que no fuera un cosmético. Entonces tengo dos ideas, crear un agua, pero que no sea de rosas, porque es como la más común, ¿verdad? Entonces yo estoy pensando en crear un agua de arroz, que es más natural y que también trae beneficios a la cara y todo. Entonces estoy pensando en crear un agua de arroz, o si no, tal vez un polvo translúcido de arroz, que igual es más natural para nuestra cara. Y así, pero no sé si es de bien. Sí, puede realizar cualquiera de los dos, o solo es idea así de que algún día lo voy a hacer. Ok, entonces si ya tienes una de las dos ideas, busca cuál se te hace más fácil de hacer. Si la del polvo translúcido o la de agua de arroz. Pues me imagino que va a ser la de agua de arroz, pero tú busca cuál se te haga más práctico y más bonito, o la que te guste más. Y pues si puedes desarrollar la idea. ¿Está bien? Gracias. Ajá. Gracias. No sé si... ¿Astri? Señor, yo tengo pensado... Este... ¿Ropa o comida? Pero todavía no sé. Ah, ok. Todavía no estoy 100% segura, la verdad. Ok, sí. Si vas a hablar de ropa, es un servicio el que vas a prestar. Por ejemplo, en caso de Fátima, sería hacerle la imagen a un producto, donde ella tiene que crear empaque, etcétera, etcétera. Pero si estamos hablando de una tienda, recuerda de que el empaque sería en sí diseñar la tienda como tal. O si va a ser en digital, tienes que crear la página, tienes que crear la página web. Igual, si va a ser comida, qué tipo de comida, cuál va a ser tu enfoque. Pero igual que a Fátima, decide cuál te atrae más, cuál se te hace como que más práctico. Para mí sería mejor que crearas un producto por el proceso que lleva a hacerlo y a lo común de que nosotros vamos a ir creando la empresa, el producto, la imagen más que todo. Entonces, sí, busca algo que te llame, que te guste, para que estés cómoda al momento de estar realizando el proyecto. Pero sí, está bien. Cualquiera de ustedes está bien. Ok, señor. Gracias. Ok. Entonces, eso sería todo, chicas. Para que me acordaran. Igual, si tienen alguna otra duda, no duden en escribirme. Y pues, las veo en una próxima.